Saludos Squad, aquí te habla Juanra y esta semana tenemos a un invitado súper especial llamado Aquiles Correa, nacido en Santo Domingo y tal vez lo podrías conocer por sus personajes como Carlitos y Paputi en Sanky Panky y Domenriqueño respectivamente, está súper cool la conversación, nota aclaratoria y está en la entrevista y nada, vamos para la entrevista Saludos Squad, así que hoy estamos aquí con nuestro invitado especial primero que nada tenemos a mi co-host Juanra y tenemos al gran Aquiles Correa eso es brutal gracias con efecto y todo, brutal gracias un placer estar aquí contigo Aquiles yo recibiendo tus películas al igual que Juanra y es un honor tenerte en el canal para aquellos que nos están viendo y escuchando Aquiles Correa es la sensación de toda República Dominicana wow, en Dominicana cuando vean esta este intro va a decir que mentiroso que mentiroso oye yo soy un simple obrero del humor de muchos tantos que hay aquí en República Dominicana y estoy en muy buen momento de verdad muy buen momento y oye y si no eres el mejor de Dominicana eres por lo menos una de las personas que impactó mi corazón mi infancia totalmente te veo desde muy chico y que sí, Sanky Panky es 2007 Puerto Rico se metió por el 2009 hemos criado una generación más de una generación totalmente yo tengo 23 años o sea tenía 12 años 13 cuando cuando viste la película yo crecí viéndolas ustedes me emociono porque no y realmente es bien emocionante porque es ver Sanky Panky pero también Domiciqueño y entre medio hay dos o tres películas que hemos visto también que ha salido tú así que ha sido como una larga travesía pero me encanta porque cada vez que sacas un proyecto nuevo tú le metes el 100 y eso vamos a estar hablando hoy de eso porque yo no había tenido una experiencia como Wakanda Forever yo he ido a a obra a titular y eso pero en Wakanda Forever se dio algo que yo nunca había visto y fue gracias a ti pero eso más adelante para mantenerlo en tensión así que vamos a comenzar con la primera pregunta y es es bastante básica esta pregunta se la hacemos a todo el mundo y es ¿cómo son esos orígenes en este caso de Aquiles Correa en esto del mundo del entretenimiento? ¿cómo empezó? yo llegué yo llegué por la radio yo soy más radio que otra cosa yo llamé al programa Votando el Golpe que fue un fenómeno aquí en Dominicana en el final de los 90 increíble yo llamé 16 de noviembre del año 2000 wow fue esa llamada a Votando el Golpe lo recuerdo porque fue una semana antes del cumpleaños de mi esposa que es 23 de noviembre y llamé al programa yo estaba muy mal económicamente muy mal y le pedí al productor del programa un regalo que le hacía que era un canastón ese canastón tenía arroz leche para niños sardinas azúcar café whisky una serie de regalos y yo le pedí ese regalo al productor y un compañero del programa Luisín Jiménez le dijo se lo ganó el chamaco se lo ganó metió mano yo hice una rutina como de 5 minutos que gustó mucho y al otro día fui y ese muchacho Luisín Jiménez me tomó el teléfono y me dijo tú tienes la bola dame tu teléfono y me llamó a la semana me dijo ven mañana al programa para que te integre con nosotros porque fui a los 3 o 4 días me dijo yo me voy de desayuno de humor que ya no voy a estar esa madrugadera me voy del programa voy a hablar con Boruga Boruga un comediante uno A de aquí de Dominicana de la época dorada del humor de la época que eran uno de los 5 fantásticos del humor dominicano ok él estaba en este programa con él y es mi comediante favorito y yo no me creía que yo iba a trabajar con mi comediante favorito de toda la vida wow teniendo apenas dos semanas en radio y así entré a desayuno de humor a votando el golpe luego entré a televisión en el 2001 hice una escena en una película en el 2002 2003 una en el 2005 en el 2006 y ahí es que me ven para Sanky Panky fue todo muy fortuito incluso cuando yo entré a Sanky Panky ya estaba el elenco completo de los Sanky Panky porque Pinky y Miguel Alcántara escribieron la película pensando en Fausto Mata en Boca del Piano ya tenían a Pachulí que en los 90 fue la figura número uno del humor aquí en República Dominicana con personajes pegados y entre los niños su personaje Pachulí era número uno y Fausto ya venía pegándola mucho en televisión y tenían otro muchacho en la foto hecha incluso de Sanky Panky le habían dicho tiene que buscar otro alguien negro porque los Sanky Panky son negros claro y Fausto no es tan oscuro Pachulí es blanco y me fueron a ver a una película que yo hago una sola escena caminando por la calle y todo el equipo de producción de Sanky Panky fue a ver la película cuando yo salí en pantalla se miraron y me dijeron corre el hombre y me llamaron en febrero del 2006 me llamó Pinky que había sido mi jefe en televisión en el 2001 que pasaron por su oficina yo claro un buen problema él trabajaba él era director de producción del canal donde trabajaban Pausto y Tony yo imaginé que era ofrecerme algún espacio algún puesto uno de los espacios de humor que tenía el canal en ese momento y era para la película yo me quise volver loco cuando yo vi tú eres Carlito esta película vamos a hacer así no estaban elegidas las muchachas todavía estaban pensando buscar a norteamericanas reales pero tenían el problema de que no conseguían norteamericanas reales que parecieran norteamericanas y que hablaran español ok entonces Nureen Sanjay que es la pareja de Chelo en la película la mayor era producto ella falleció hace poco hace 6, 7 años ella era productora de espectáculos infantiles y tenía una gran cantidad de muchachas que habían trabajado con ella y recomendó a dos que son Pachi Vance que es la gordita que es mi pareja en la novela en la película y es de Inca Kalina que es la de Pausto que pintaban gris que tenía un inglés de academia que quien la oye hablando no sabe que son dominicanas y ahí se armó el crew empezamos a ensayar a ensayar hubo un momento que se pensó en sacarme de la película porque era mi primera experiencia actoral y yo no les daba lo que ellos buscaban y Pachulí me agarró una noche después del ensayo y ellos quieren esto 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 que tú hagas esto que tú me estás a mano con esto ellos quieren esto 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 así que mira ve mira ve pum y ahí el otro día llegué y fue otro Correa y lo noté en la cara de Milber Pérez la cara de sorpresa cuando vio que yo le había dado el personaje que ellos buscaban y después de ahí después de Sanky Panky mi vida cambió totalmente wow si no es verdad que todo eso es sorprendente y muchas veces lo que vemos es lo que está en la pantalla pero no sabemos todo el trasfondo la historia detrás de todo eso exacto sí es bien impresionante todo lo que nos acabaste de contar de verdad y si lo ves a mí me gusta mucho el origin story de las personas y si ves tu origin story fue una llamada o sea que tal vez un ejemplo si no hubiese el llamado no estuvieras donde estás ahora mismo mira yo estoy aquí por el cigarrillo yo era fumador en esa época entonces yo estaba sin trabajo y una amiga que trabajaba conmigo vivía cerca de mi casa al doblar de mi casa mi carro yo era taxista en ese momento se me dañó el carro se me dañó mi materia prima con lo que yo trabajaba y yo tomaba café con ella en el balcón de su casa lo sentaba a fumar y a hablar oyendo el programa y comentando ese día ella estaba lavando en su habitación era un tipo tipo estudio su apartamento y ya no me pongo aquí adentro yo me fui para el balcón a fumar y al estar aburrido con el oyendo el programa y ya me llama empecé a marcar y la llama adentro si yo no hice sido fumador me quedo con ella en el cuarto hablaba oyendo el programa y viviéndolo el café pero Dios quiso que sea así claro y la escena donde me vieron para Sanky Panky un amigo me recomendó que no lo hiciera porque era una sobrescena yo estaba en un programa diario de televisión de comentarios de medio artístico de parámbula se llamaba que se está cocinando con una hermana de vida con Milagrito Jolguín y me dijo no la hagas es una sola escena y yo cobré por esa escena el equivalente ahora a 10 dólares 500 pesos dominicanos 10 dólares en ese momento eran como 13 dólares porque no estaba tan alto el dólar eso cobré yo por un día de trabajo en un macho de mujer esa película que me llevó mi jefe Jochi Santos que era protagonista de la película y mi hijo der un papelito a Correa y que él lo hace y ahí me vieron para Sanky Panky wow en la que está impresionante todo eso como pues todo gira porque entonces no hablas de tus comienzos en radio pero más adelante gracias a que trabajaste en la radio te ayudó para también salir en cine y es como que todo todo se conecta eso está súper impresionante y para no irnos de la línea que tal si nos dices que significa para ti lo que es Sanky Panky todo mi carrera la comodidad que tengo hoy yo estaría en los medios igual sin Sanky Panky pero no sería lo que soy hoy en Puerto Rico en Cuba en Honduras en Guatemala en Miami no fuera mi carrera no fuera lo que es hoy gracias a yo soñaba con viajar yo me iba a ir en Yola en el 2000 a Puerto Rico yo me iba a ir ilegal en el 98 a Estados Unidos y después que entré a los medios yo con Sanky Panky he viajado a Europa viaje de un día para otro a Honduras a Guatemala a Miami Nueva York ahora Puerto Rico ya yo antes contaba los viajes ya no los cuento gracias a Dios antes yo contaba los hoteles parece contar en 27 hoteles que me llame y me digan que hotel te quieres quedar que hotel prefieres Correa Condado Isla Verde Bayamón hay hotel Bayamón que me gusta mucho es decir Sanky Panky es todo toda la base el 70% de mi carrera es Sanky Panky y es bien bonito poder trabajar de lo que te gusta realmente porque hay hay trabajos que muchos de nosotros lo hacemos por obligaciones ¿me entiendes? pero además que tú cubres todas tus necesidades haces lo que te gusta mira he esforzado a veces por ejemplo yo ahora yo estoy haciendo radio de 7 a 9 de la mañana estoy haciendo radio de 11 a 1 en La Garata si te escucho normalmente martes 3 días a la semana y yo tengo mi propio programa de radio de 5 de la tarde a 7 de la noche cuando tengo rodajes tengo show es muy complicado pero aprovecho mi tiempo lo organizo para descansar dedicarle tiempo a mi familia tengo un nieto que me tiene loco tengo nietas que las veo menos pero están ahí pero tengo un trabajo que me cuando alguien se acerca y me dice que me admira que conoce mi historia que ve mi trabajo son cosas que yo no tengo como sentarme a decir no voy a trabajar porque estoy cansado porque yo oré mucho cuando tenía solamente el programa de radio que no me alcanzaba el dinero para trabajar para vivir porque ganaba poco aquí la radio no paga tan bien como uno quisiera por eso hay que tener más de un empleo y ver ahora que tengo las posibilidades de que mis hijas viajen de yo viajar de tener un buen vehículo mi casa propia gracias a Dios dormir con aire yo tuve aire en el 2009 yo nunca tuve aire acondicionado y mi primer carro que era una onda Civic Shooter no tuvo aire yo la tuve cinco años sin aire acondicionado es decir son muchas comodidades que me he dado mi trabajo y me canso a veces cuando yo voy a Puerto Rico la gente pensaría que es una la vida loca que yo la estoy viviendo yo en Puerto Rico no salgo yo me levanto a las siete seis y pico de la mañana hago el programa por Zoom de la mañana en la parte de política que hace nunca participo bajo desayuno subo termino el programa a las nueve y a veces me he puesto otra vez cuando no me toca garato y duermo hasta las doce la una esa hora me levanto voy como algo los ensayos son en la noche y de ahí voy para mi ensayo aprovecho los viajes yo lo uso para descansar pero si trabajar en algo que te guste tanto como me gusta a mí los medios es divino de verdad que chévere pues mira te iba a preguntar a lasquiles como se diferencia o para ti como tú ves la diferencia entre la comedia puertorriqueña y la comedia dominicana la mayor diferencia es que aquí jugamos mucho con el repentismo lo inmediato no es fácil no es fácil porque prácticamente un concurso de impro que tú tienes con tus compañeros a una comedia aquí una comedia libretita te dice tú entras correa y cuando tú llegas está tu mujer aquí y hay un tipo atrás del mueble tú estás atrás del mueble que tú estabas besando a ella y llegó un culano y termina cuando entra Pachulí y dice ¿qué es esto? explíqueme esto ese es el cierre debe durar de 7 a 8 minutos pero te dieron instrucciones de un minuto tú tienes que en todo eso sacarle cosas en Puerto Rico me he dado cuenta te dan el libreto entero te enmarcan se te ocurre un punchline y no puedes soltarlo porque para no, no espérate es que tú ahí no dices la línea eso no fui yo tú tienes que decir yo no fui en serio yo creo que esa es la diferencia mayor que yo veo en el humor que se hace allá y el humor que hacemos aquí aquí en Puerto Rico te dan una guía totalmente y es seguir la guía no salirte de la línea porque si no no funciona allá hemos hecho cosas y se lo decimos a la divertida yo le puedo agregar algo que se parezca a mí y por suerte con todo lo que hemos trabajado nos ha permitido hacer lo que quisiéramos hay veces que no funciona y te dicen no, no me gustó vamos a hacerlo como está ok porque uno obedece no es que uno llega y se cree viva que dice no, yo voy a decir tal cosa a veces uno dice yo me siento y uno solo yo te lo digo así yo me sentiría más cómodo correr que ustedes conocen estaría más cómodo en vez de decir mataste a mi papá decir ay mamá está viuda y no lo sabe dije lo mismo pero en vez de decir mataste a mi papá la gente va a decir él no habla así exacto entonces es eso uno a veces cuando trabaja ya humor a nivel de televisión le pide que por favor nos permitan cierta libertad sin salirnos de lo que quiere el guionista el productor claro sí yo creo que también eso tiene que ver con el dominio escénico que uno tiene y el dominio de la palabra porque y esto pues me estoy adelantando un poco pero en Wakanda Forever yo pude ver que tú tienes un dominio tanto de la palabra como escénico que tú puedes como que dice improvisar y no no te sales del ritmo o sea tú tienes eso ya tan ponchado que puedes hacerlo y parece que esté en el guion tú sabes así que yo creo que también tiene que ver mucho con la preparación de la persona ahí ahí estamos bien ok estamos en Wakanda me permitieron agregar cosas como mi personaje era un dominicano que vivía en Puerto Rico ahí yo pedía permiso a tal cosa y por suerte todas las cosas que les pedí me permitieron agregar chévere sí y fue espectacular fue espectacular porque muchos de los mejores chistes de la obra yo creo que fueron los que te improvisaste sí había muchos recuerda que mi personaje era eso por ejemplo el una cosa tan de barrio como lo haría lo haría mi personaje ni el caso de Ali delfín ni de Rafael José que es el 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 brain del tono papá black el brain es decir mi personaje prestaba para ese tipo de cosas y Héctor por suerte me permitió hacer cosas el chiste del arranque cuando me pregunta José y Móvez ah en la cocina al otro día había Fórmula 1 el día estrenamos claro y y como ellos me permitieron cambiar la línea que yo decía inicialmente otra yo sentía que mi personaje no lo hubiese dicho así y me permitieron cambiarla y no funcionó mucho el Sanky Panky el Sanky Panky hay como 10 cosas que se nos ocurrió por ejemplo la parte de teta ombligo teta eso no estaba en el guión ellos recuerden no estaba en el guión un ñame comiendo ñame eso no estaba en el guión se lo ocurrió a Pachulí y así muchas cositas que fueron surgiendo y son de las que la gente recuerda claro totalmente pero yo tengo una película tuya que me marcó mi infancia adolescencia la cual que ya aprovechando que estamos en esta época Sanky Claw que para ti que 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 significó Sanky Claw y como se sintió cuando salió en República Dominicana mira aquí no hizo tanta bulla ok no hizo tanta bulla pero la gente vio un correa diferente porque aunque es una película de humor mi personaje Nicolás no hace humor lo suma mi compañero Manolo Osuna y mi compadre en la vida real mi compadre tres veces Ñonguito que es el vecino de Nicolás en la película fue un gran proyecto hubo una película hecha sin la ley de cine no lo escribió económicamente y con el tiempo que la gente ha ido valorando Sanky Claw Sanky Claw hace 13 años y todavía la gente me habla de esa película yo incluso todavía en diciembre hago cositas con Sanky Claw este año decidí no hacerlo me han llamado dos personas y he dicho no, es que ya son 50 años ya yo tengo una maleta por ahí que está la barriga de Sanky Claw el disfraz la barba está ahí yo tengo otro juego de barba porque a veces tenía poquita actividad de al mismo día mis gorros los lentes los guantes las botas tenía todo una maleta que la sacaba en octubre para prepararme con el tiempo yo creo que la gente le ha dado el valor que tiene esa película con el mensaje y marcó mucho 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 una película más sentimental y a cual te llega y es me atrevo a decir lo que por lo menos en el principio es la realidad del ciudadano allá en República Dominicana sí aquí se pasa mucho trabajo y yo en esa película cuando estábamos rodando la escena del hospital que está mi niña Emily interna yo tenía una hija enferma wow en ese momento y yo creo que me salió tan normal las lágrimas que no tuve que forzar a veces yo para hacer una escena de lágrimas necesito mínimo 10 12 minutos wow para ir interiorizando el momento por ejemplo Fausto Mata me encanta Fausto Mata es un actor de academia Fausto Mata en 3 minutos te saca lágrimas y tú dices en serio te doy una puña al mismo pues yo que no soy de academia necesito trabajar más ese tipo de escena y en Santicló me salió natural yo no yo vi a la niña temprano ese día y salí al rodaje que era el último día de rodaje allá en el hospital de niños y antes de hacer la escena Pinky Pintor el director que le agradezco con la vida todo lo lastificado que él me llamara en el día de febrero el 2006 nos llevó al aire intensivo del hospital de niños para trabajar en el tema James Santos que tenía hijos y en el tema que tenía inicialmente quizás yo no le daba lo que él buscaba y ahí salió yo creo que fue una escena que me drenó él la dejó para el final por eso para no ver el mood siguiente en las siguientes escenas y la forma en que la gente me la menciona es increíble porque no fue también a nivel de taquilla en República Dominicana pero también el hecho de que interior interiores el personaje trabajaste una cosa hay que al público le llegó independientemente como le haya ido en la taquilla porque hay películas que son así que en la taquilla tal vez no les va bien pero son películas que la gente recuerda y dicen wow esto es una película tú sabes top top pero ahora yo me encontré con David Ortiz un lunes en una fiesta en una discoteca me encontré con David me jaló me dijo yo hablo negro que he llorado di contigo en el cine el viernes pasado y hablando de una discoteca los dos con los ojos aguados la gente diría que les pasa a estos dos una de las cosas que pasaron con esa película por hoy con el paso del tiempo mucha gente me puede avanzar y aprovecho para darte las gracias por esa película de verdad es una película que es otra de las cosas que marcó mi vida y si para ese tiempo que yo era más adolescente lloré imagínate como lloré hace unos días atrás porque la realidad es que son temas que te tocan tan duro yo la vi el otro día con una amiga que no la había visto y no sabía de la película y en un aeropuerto aquí hubo un tema hace par de meses que se robaron un carro y se suspendieron todos los vuelos tuvimos que amanecer por lo de y ahí aburrido sentado vamos a beber y la pusimos y fui recordando cada día porque yo me acordaba cada día cada cosa que pasó en esos días de rodaje fue muy bonito y es una película que de verdad me siento orgulloso pude haber hecho un mejor trabajo era mi primer orgánico estaba al lado de un monstruo de la actuación como Manolo Osuna pero creo que fue una gran cosa claro pues aquí ya habíamos hablado un poquito de pues de lo que Cuaca anda forever pero este esta pregunta es pues cuál es como tal tu rol ya hablamos un poquito por encima pero aquí aprovechamos y de una vez pues decimos que el 4 de diciembre va a estar en Juana Díaz presentándote con Wakanda Forever y todos tus hermanos y cuéntale a aquellos que pues obviamente quieren saber más de Wakanda Forever quieren saber cuál es tu rol ahí Wakanda Forever es una obra de X-Tormento una producción de Carlos Cabrera y José el Negro es la historia de cinco panas cuatro José el Negro Ali Washington Modesto la hacen un monstruo de las tabas Rafael José y yo junto con Mother que es la encargada de la fraternidad la maceta mía hay un problema como de esto la hacen todos somos profesionales tenemos buenos oficios José el Negro es abogado es esotérico el creativo el de las lunas las estrellas yo soy dueño de una en Orlando en el municipio 79 de Puerto Rico y y tenemos que juntarnos para resolver el problema a uno de los Wakanda entonces escucho que mi personaje es el desorden del grupo es el que arma el revolú como dicen en Puerto Rico el que arma el juidero como decimos aquí en Dominicana es un personaje que se parece mucho a mí yo inicialmente iba a ser del fin wow y Héctor luego de ver cosas mías dijo no, no es que mucho tiene que ser yo veo a Correa mantiendo punto que siendo del fin y ahí vino el cambio la obra para el año pasado por la pandemia se suspendió las fotos de febrero del año pasado y Wakanda es una gran cosa entre humor y chistes y relajos se dicen muchos mensajes sobre el racismo y y el amarse muchas muchas cosillas que yo tengo con Amara Kairus muchos cruces donde hablamos de de ser negro en un mundo con muchos negros que no quieren ser negro de verdad que a mí me gustó mucho Wakanda Forever yo cuando hice la reseña de la obra resalté de que yo nunca había presenciado pues lo que había pasado en esa obra en ningún otro teatro y era que en cuatro instancias hicieron cuatro chistes en particular donde todo el Bella Arte se estaba riendo todo el mundo en unísono y ustedes hasta tuvieron que parar porque estuvieron fácil como uno o dos minutos la gente riendo si ustedes esperando y había momentos en que ustedes hasta se estaban riendo y tenían que esperar a ver que pasara más o menos para volver a la escena y en el ensayo a veces decíamos aquí se va a reír mucho la gente aquí se va a reír mucho la gente y es una muestra de que todo lo que estaban en la obra conocían al público borí yo nunca he hecho teatro en la República Dominicana wow wow bueno si yo hice teatro en el 89 como extra es una obra musical y Juan Soñadero como bailarín solamente ya porque estoy en los medios yo nunca he hecho teatro yo conozco al puertorriqueño wow y es un público tremendo que se goza ese tipo de comedias ligeras no profundas que te pongan a pensar en la levedad de ser y que si Dios para eso el público se lo disfruta mucho y nos permite uno jugar con eso de lo serio a lo banal sin faltarle respeto al guión no de verdad que fue algo genial y aquellos que están viendo este video digo vayan a ver Wakanda Forever no se la pueden perder realmente una obra que me encantó verla súper recomendado o sea yo no sé qué están haciendo vayan a verla porque no créanme que no se van a arrepentir es una experiencia única esa obra gracias gracias sé que será una gran cosa sí pregunto Aquiles ya que tú llevas un par de generaciones décadas haciendo entretenimiento ¿qué les recomiendas a esta generación que va subiendo que quiere hacer comedia que quiere hacer teatro que quieren ser el próximo Aquiles Correa que lean que lean que lean mucho que preparen que no den todo por sentado el éxito no todos son un equipo que puede ser cuarto bate cuartos bate uno tiene que ser el primer bate y uno tiene que ser el noveno bate no entiendan que todas las luces deben ser para ustedes yo no tengo problema en ser un buen Robin en una película en una obra que se la coma a él al final se habla alguien de la obra donde yo esté pero que lea mucho que preparen mucho que no le metan los pies a nadie aquí si vos metes los pies cuando se le hace mal da alguien para un trabajo hablar mal que trabajen mucho y que lean que lean que lean y respeten los horarios de sus compañeros el respeto hay gente que prefiere trabajar con un actor menos talentoso pero disciplinado que un talentoso que es una bomba de tiempo tú no sabes si te va a llegar si no va a llegar si va a llegar a tomados si va a llegar con la ropa que no es disciplina y lean mucho super pues aquí entonces yo te pregunto ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿qué vamos a poder ver por ahí próximamente sea en teatros en cine? en Puerto Rico estaremos ahora el 4 en Juana Díaz entonces paramos Puerto Rico para el próximo año con Wakanda según un raje de una película del 12 al 18 entonces ahí se complicó ese fin de semana la siguiente es buena el siguiente es 31 y el siguiente es Día de Reyes wow eso nos complicó en los fines de semana que los días hubiese sido seguir varios fines de semana en enero se empieza a llevar a Orlando o a otros pueblos de allá de Puerto Rico en febrero tengo los shows con mis compañeros Pau Tomate y Pascual estamos esperando unas cositas para Sanky Panky 4 que será en África wow que duro será en África una película donde tendremos el mismo peso actoral tanto Paus Tomate que siempre ha sido el centro de las películas en este caso van a vallar el centro de la película entre Tori Pascual y un servidor ya se entrarán de cualquiera el centro para así hacer una quinta parte que el centro sea el otro que no lo sea en la cuarta y ver qué sucede con Sanky Panky ya fuera de un hotel la primera vez que sacamos a Sanky Panky de los hoteles y se están trabajando para eso que chévere estaremos rodando en Genia wow que experiencia mano muchas felicidades ya lo imagino tenemos dos películas hechas tenemos Carlota que el antagónico es Paus Tomata que estoy yo en esa nuestra Toni Toni tiene como tres películas que no han podido salir por la pandemia está Domenriqueños 3 que ya se hizo que no ha salido por la pandemia he estado haciendo otra hora la que hago hasta el 18 el 25 de diciembre voy a Nueva York a hacer cinco días una película que va a lanzar todo en cinco días todas mis escenas porque el 31 debo estar en Puerto Rico porque estoy animando en convenciones fiestas de fin de año junto con mis compañeros Toni Pascual Paus Tomata y el rodaje también el día 2 en Estados Unidos no me va a dar tiempo ir y volver y el 25 mientras todo el mundo esté gozando yo estaré rodando en Nueva York una nueva película con el libro de un productor con el que yo he trabajado ya mira los tres hemos trabajado en tres películas del Indio sí qué chévere los tres juntos y así estaré eso es lo que me queda hasta ahora y esperando ver qué pasa con lo del viaje a África para cerrar esos 45 días para trabajarlo wow qué chévere eso está bien impresionante porque sí como dice lo están sacando los Sanky Banky de los hoteles y además los imagino haciendo un safario o algo es verdad que sí hay una escena que ustedes van a morir de la risa pero vamos a esperar en esta película en esta cuarta parte regresa Giuseppe quiere decir italiano que le consigue trabajo a Paus Tomás que no estuvo una tercera parte regresa con un personaje de mucho peso en esta película y tenemos ay mira ahora que mire para allá tenemos un guión para una película en Miami con un comediante cubano de mucho peso tenemos varios guiones estudiando me lo sospecho ya estudiando y elegimos uno que lo tengo aquí que es el que más me gusta ok cuando vayamos ahora a Miami tenemos Pensilvania el 10 y creo que si viva el fin de semana vamos a fluir pensamos reunirnos yo lo he hecho ya por Zoom por correo hemos tenido conversaciones pero ya para dar forma y ver en qué fecha lo que nos tiene más frenaditos es Sanky Panky porque si los permisos salen mañana ya lo dicen en un manor vamos tenemos que dar todo para darle prioridad a Sanky Panky claro por los tres y la primera vez vamos a dar un mineral sí, sí pero qué chévere no, de verdad estamos súper contentos sí y cuando terminemos de rodar te quiero hablar dos o tres cositas de Sanky Panky pero nada vamos a pasar ahora a lo que son las preguntas Movie Squad son tres preguntas casi siempre que las hacemos a nuestros invitados la primera es ¿qué prefieres? ¿cine televisión o teatro para hacer sí teatro teatro nice teatro la segunda es Sanky Panky o los domirriqueños Sanky Panky Sanky Panky no es domirriqueño así mismo es sí y la tercera es ¿cuál es tu película favorita? wow esta que vi hace poco hay dos que me matan ok Sanky Panky A Time to Kill uh nice esta es con Samuel L. Jackson sí Sandra Bullock Sandra Bullock sí Sandra Bullock una película vieja otra vieja me encanta Juego Lágrimas duro está mi actor favorito ay mira mi favorito se me wow me matan el del ojito el del ojito el del último rey de Escocia que ganó Oscar pero el último rey de Escocia eh Boris Whittaker no Boris Whittaker ok el de el rey de Harlem y una que vi ahora con Denzel Washington que me gustó un primo me dijo sé que esa película que pensé mucho en ti que es la de Israel algo entre 2017 18 yo no la había visto cosa rara porque yo soy mucho a Denzel Washington pero yo creo que esas tres Juego de Lágrimas Whittaker desde ahí me enamoré el último rey de Escocia me mató ya yo había visto Juego de Lágrimas el rey de Harlem que es una serie que tiene me encanta Samuel ya son una escena que tienen en los juicios que mata y yo vi esa película con mis hijas chiquitas y es la historia de un hombre negro que venga a la violación de una de sus hijas y es juzgado en un pueblo racista y yo creo a Time to Kill yo creo que por eso me marcó mucho yo recuerdo que hay una escena que yo cargé a mi hija y la abracé llorando yo estaba y mi hija no sabía porque yo lloraba pero esas tres está en el top la de Denzel Washington es Roman J. Israel Esquire ya esa es Esquire es el cargo que tiene en cuenta que él trabaja esa película la vi incluso me tomé unas fotos con el peinado como él se lo hace pues mira de verdad que me ha encantado todo esto aquí voy a pedirle esto porque yo sé que tú eres muy bueno en esto haznos un chiste para que la gente tal vez los que no te conocen puedan decir wow él es muy bueno muy buen comediante y eso pero un chiste a ver así improvisado espérate yo soy bueno en improvisación déjame ver cuál wow un chiste o confucio habla de confucio habla de confucio mi jefe siempre que vaya a hacer una entrevista lleva tres o cuatro chistes wow y yo nunca le hice caso o sea me fue la guagua increíble un comediante no tiene un chiste esto no lo cortes esto déjalo a sí mismo ok está bien este no lo cortes ah ok ya ya voy voy hay un escastete de sangre en el pueblo de Murciélago una pared no hay sangre en ningún lado donde quiera aparece un chiste de sangre los murciélago lo van y cogen y de repente llega un murciélago con la boca llena de sangre chorreando le saca me dice pulano te cortaste sangre y él dijo venga a ver tú vas por ahí tú ves esa pared que está ahí adelante y dice sí yo no la vi yo no la vi super de verdad que gracias un montón a ti por estar aquí con nosotros antes de cerrar nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que sean ellos quienes despidan el podcast pero antes de eso dinos las redes para entonces que la gente sepa donde te puede seguir mis redes arroba Aquiles Correa uno twitter instagram facebook Aquiles Correa Aquiles Correa uno gracias a todo lo que se vieron en este podcast de Ubi Squad yo soy Aquiles Correa DiCaprio un negro dominicano que es el negro que más ama Puerto Rico después de Rafael y Tierra gracias por tanto cariño yo soy Aquiles Correa DiCaprio esto es Ubi Squad